¡Para-ra-ra-ru-a-pa-pa-pa-wa! ¡Para-ra-ra-ra! ¡Buenos días! Y gracias que no te tomas... ¡Buenos días! Vamos a disfrutar de un evento diferente al aire libre. Para eso hemos venido al concierto Voces en el Parque, aquí en el anfiteatro del Parque Omar. Una actividad auspiciada por el despacho de la Primera Dama, Yelina, con motivo de la reapertura del anfiteatro al aire libre ubicado dentro de las instalaciones del Parque Omar, el cual sirvió de marco para este evento. Un corsiote increíble, algo diferente en esta estación de Panamá, cuéntame, ¿cómo te sientes? Mira, la verdad es que estoy muy emocionado, muy contento. Pues encantado, la verdad es que ya he venido varias veces a Panamá y siempre, no me cansa de decirlo, el público panameño siempre ha sido el más entusiasta, que yo tenga ido más, jamás. Estoy nerviosísima, pero feliz de verte aquí con nosotros y feliz de compartir el escenario con amigos de toda la vida. Vengo aquí y nos encontramos muy a gusto haciendo esto porque ves que a la gente le gusta. Un repertorio muy variado, ejecutado por artistas panameños como Ricardo Velázquez, Janelle Davison, Manuel Corredera y Nicole Puga, y dos importantes figuras del canto lírico español Cristina Obregón y Marc Sala, acompañados de una orquesta de más de 40 músicos dirigidos por el maestro Dino Nugget. Una ministra, cuéntame, ¿qué le ha parecido a esta iniciativa? Algo diferente, mucha gente apoyando este evento. Me ha parecido que está bien chévere, de verdad, y la actuación de ello. Y Montana, aunque la vi poquita, estaba bien divertida. Es bueno apreciar la cultura y ver la diferencia de la música, que no todo es reggaetón, no todo es movido, hay cosas lindas también, pero no son lo mismo. Bien, me ha parecido bien la música. Realmente no me esperaba ver tanta gente, pero está bastante bueno. Es un ámbito musical diferente para los panameños que están acostumbrados a otras cosas. La cultura, la música, siempre te hace más sensible a todo. Me gusta que es un género distinto, la ópera, y eso casi nunca se ve aquí en Panamá, así que es muy interesante. Lo interesante de todo esto es que a pesar de que la ópera no es un género muy popular entre los panameños, el público disfrutó durante las presentaciones de cada uno de los artistas. Pero por supuesto, el más esperado de la noche fue Joey Montana, que sorprendió a todos cantando a dúo con Ricardo Velázquez, su éxito, Sin Ti. Un concierto diferente, voces en el parque, todo un éxito, papá. Y ya está en tarima Joey Montana. La gente aquí está disfrutando y esta es una gran reapertura para el anfiteatro del Parque Omar. Yo soy Ludwig Tapia y esto es Buenos Días.